Soy Intonis, señor. Gracias. Pensé que no ibas a venir. Gracias. Gracias por venir y prestarme tu hombro para llorar. Puedes llorar todo lo que quieras, Félix. Sí. Ay, es tan difícil sobrellevar este dolor tan grande. Me imagino, me imagino. No hay dolor más grande que perder un hijo. Pero para eso estamos las consuegras. Para acompañar a los consuegros y apaciguar el dolor, el calvario. Ay, gracias. Muchas gracias. Frida debería estar aquí apoyándome. No, pero es que ella no puede, no puede. La culpa la mata. No es que ella deseó con toda su fuerza que el patrio no se casara con mi chirle. Sí, después vino el chifrón de aire, todo lo de la Rosa de Guadalupe. Bueno, el resto ya es historia, ¿no? Sí. Debí pasar más tiempo con mi hijo. No, 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 no. No pienses así. Y tú has hecho un gran trabajo con ese muchacho. Patrick era un caballero encantador. Esos caballeros como los que ya no hay. Sí, sí. Y ahora que te veo, entiendo perfectamente dónde sacó todo eso. Ese porte. Esa galantería. Esa inteligencia. ¿Tú te imaginas los chicos que hubieran traído estos dos? ¿Esos nietos? Esos cachorros habían nacido con pregrito, ¿no? Sí. Ya no voy a tener un nieto para jugar con él, para hacerlo saltar en mi rodilla. Pero, pero... Pero podrías tener un hijito. El Conchito. ¿Tú crees? Ay, no sé, reina. Tendría... Tendría que encontrar una mujer que quiera arriesgarse conmigo. A formar... A formar una familia. Ay, que... Creo que no debí venir. Ay, ¿por qué dices eso? ¿Qué está pasando acá?